Somos la calidad en audio profesional Conformamos el equipo perfecto El Team Indetenible Mételo en tu cabeza Ahora Reggaeton Reggaeton Reggaetonero está en la tumba El fin de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar A partir de ahora A partir de ahora A partir de ahora Más y más música Más y más música Una 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 tras otra Como tú la querías Indetenible Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella gobe No le va a estar el amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe y pa' la calle Tú me conociste en el club Bebiendo y fumándome un blunt Tú te enamoraste de mi flow Y ahora no quieres que yo salga No soy un DJ conocido No soy un DJ conocido Soy un talento escondido que sin ser presumido Estoy aquí presente 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 DJ Jesús Lazarde DJ Luis El Indetenible Indetenible Quédate Cuál es la prisa Bebé Si la estamos pasando bien Cúchale apagar el cel Si te la estamos dando Porfa y están llamando Y tú y yo bailando Bebiendo y quemando Deja que la cosa fluya Párate en la tuya Dile que no eres suya Y ahora eres mía Regálame Otra noche más Con un par de copas Es que es tan joven Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más Otra noche más Otra noche más Deja que el alcohol hiciera el trabajo Nos envolvimos y nos fuimos De pa' tabaco Esta noche te va a llevar A ti quien te trago Porque no te vamos A darnos unos timidales Báiname Aciéstame Por el cuello Te besaré Perréame Te trunjaré Por las manos En la pared Vamos a comernos Mami chula Con aquella vez Lo que fuera Pasar mañana Nadie lo sabré Deja que la cosa fluya Párate en la tuya Dile que no eres suya Y ahora eres mía No te dejaré ir Te quiero toda pa' mí Sígueme peleando, baby Regálame Otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más La culpa es el alcohol Pero bajo el efecto Lo hiciste mejor Que no hay necesidad De embolicar el amor Y hicimos tan rico Que extraño tu calor Y el oro si no vuelve Dime qué carajo En la cama te resuelve Cuando te emborrachas Tu solita te envuelve Suéltate y no lo pienses Jesús Lazard Ahora quiere volver Ahora quiere volver ¿Por qué razón? Dime para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo Le puse punto final DJ Lu ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes qué hacer Muy bien Para envolverme Pero esta vez Es muy tarde ya Estas no son horas De llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una cartachan Contigo no me tiro Porque si no la retro Se me empachan De noche te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré No traten No traten De llegar a nuestros niveles Sin sencillo Aquí no juega Todo el mundo Indetenible El limón no dice Que el olor De la bala me toqué Tu perfume Y de un perejo Pa' curar el olor Se pone de pala Y el culo me presume Tú vives Me río postrao Y me llevo a la pared Tú si me la alzaste Espero que lo baje La tengo chambrada Cuidado no se dispara Peleando Terminamos bellacando Tú ya te estabas llamando Tú me estabas buscando Me encontraste Peleando Terminamos bellacando Tú ya te estabas llamando Tú me estabas buscando Me encontraste Sígame, sígame Se manto a decirte que Me tienes pegada cualquier aparte Manoteándote Manoteándote Nena, tú me encontraste Astro La disco Me domina la nota Pero sigo invicto La mano en la cintura Agarriéndote el listro Yo no soy Interra Mami No es sin filtro Sígame, sígame Se me antoja decirte que Me tienes pegada cualquier aparte Manoteándote Yeah, yeah Pepe, apaga el cel Y olvídate de él Y que no se deje ver Que te amenazó Tú me vas a frontear con quien Si ella se pegó también No me digas que están bien Porque te dejó Bailamos y fumamos como hippie Nos embargamos en una sábana de creepy Fue de mi casa sin el este Me tiró Bailamos como critic Pepeando Mi nombre pelleando Tu guapo estaba llamando Tú me estabas buscando Y me encontraste Pepeando Mi nombre pelleando Tu guapo estaba llamando Tú me estabas buscando Y me encontraste Aquí está Aquí está El El Team Indetenible Al reggaeton lo ha sido fiel Nunca se ha virado Que al país era otro nivel Cayo con las amigas a fumar Es una nena mala Y le gustan problemáticos Es fanática y perreo Y se sabe todo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le zume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le zumba Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Y con la vida como así no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se va a ir intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo en la disco Contentaría hace vivo en la musica Y cancando con cantantes' las historias Y andando con cantantes las historias que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, que si vienes solo dejas para luego. DJ Louis. La nota que siempre estoy sintiéndola, tirándole la labia, convenciéndola. Me cuento a su deseo, hoy conociéndola. Le hago muy bellaqueo, está bien dura y está rompiéndola. Todo el mundo mirándola. Estoy bajo los espectros de la noche y sigo castigándola. Quiero la cómica completa, muy grande con la teta. La nota me tiene directo, y a ella la puso coqueta. Pa' mí que sin ropa te ve mejor. Y tu mía foto puedes cogerte la ropa interior. Si lo tienes para luego pierde, ya dame la vele, que quiero comerte. Tengo la champaña también de lo vele, para convencerte, yo qué tengo que hacer. Si conmigo te amo, si no haces nada, pues no perdes el tiempo. Si como tú bailas lo haces, no espérame más y que me estén adentro. Baby, hoy sí, que me pude yo pa' ti, ¿por qué haces así? Fe, fe, que tú me bailaste a mí moviéndote. Tu el fin de pala te vi al distingue a su orici. Requi, tú me puse al venta así. El átrico se puso el encuentro entre ti y yo. Olvidé si es correcto y el momento vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir. Verás que es fácil, no te llevo aleta así. Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí. Ya acabamos, poli, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hoy que tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir en la vida sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir si vienes soledad para luego. No, 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 no. Tú no quieres amarrarte. No, no. Los sentimientos no se comparten. Te pillo en una esquina, shorty. Si te di duro, sorry. Es que se booty vibra, brr, baby, más que una 40. Ya canté. Ven, pégate. Ven, pégate. A la pared, pa' darte. Si acabo y quiero otro bebé, baby, no voy a negarte. Te quiero un memoria y solamente tu peor es parte. Por eso ya te canté. Ven, pégate. A la pared, pa' darte. Yeah. Y ya empezando a repetirnos, ¿cómo será? Será después o sea, ya mismo pasará. Siento que son compatibles nuestros signos, nena. Se nota que pa' lo más lindo eres buena. Hija de Lucifer, ya te imaginé desnuda. Dime si vas a hacer que se cumpla. Ahora que pruebe una, va a pedirse una. Ya está en mi banda y tampoco no se ve. Hay poca luz. Mi mente ven pasando con ganas de saber comerla como te ves tú. Si supieras lo que te afectó, me preocupaste. Alimentar contigo, voy a pose. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto pa' que te lo jose. DJ Luis, aquí está el equipo audio acústico de alta fidelidad. El Tintín Detenible. De nuevo nos hemos visto. No me entrates de leíto. Porque hoy no me visitas. Si me necesitas, yo te necesito. Sé que también quieres comerme. Pero sin comprometerte. Yeah, yeah. Entonces estamos claros, baby. Ahora estamos claros, real hasta la muerte. Brrr. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor. Solo quiere alcohol y se por acá. Ella mata con los outfits. Ella es mi nati, yo es su rapfic. Nos juntamos y es que es novel. A ver, a mí me busca en el rey grover. A veces me confunde. Nos da por novio, pero sé quién se lo hunde. Quién se lo hunde. Tardeo por su vez y le pregunten. Y yo somos el verdadero hunte. Y solo quiere jangueo. Bellaqueo y fumeteo. A los haters le se caldeo. Cero gardeo. No se quede. Y quiere jangueo. Bellaqueo y fumeteo. Tu cuerpo pide perreo. Cero gardeo. Uh, 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 uh. Brrr. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación. Ella es la presión. Ella es el final. Salió temprano a bañar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere saber de amor. Solo quiere alcohol y se emborrachan. Quería el sin sudar, no le creo. Pongando el doble a y el teo. Original criminal guayoteo. Bellaqueo sí o sí, sin pero. Ella está afectada al espacio. De la dieta y el fucking gimnasio. Salió el medio, muchacho, abre pa' pasarla. La motina por el techo me caso. Dice ella, si prendo y no paso. En mi patio y dinero. Ella aco, ella fue desahogado. Y odio a la mujer. Déjala que a la muerte hay lulu. Listo a las mujeres que cojan su posición. Porque yo quiero que mueva el melocotón. Melocotón, melocotón. Porque yo quiero que mueva el melocotón. Metele hasta abajo dale, melocotón. Si te gusta el ritmo dale, melocotón. Ahora sube, sube y dale, melocotón. Yo sé que te gusta dale, melocotón. Metele hasta abajo dale, melocotón. Si te gusta el ritmo dale, melocotón. Ahora sube, sube y dale, melocotón. Yo sé que te gusta dale. Aquí no fuimos obligao' Dale movimiento zumbao. Bátelo hasta abajo afintao. Pantalón apretao. Yo sé lo que tú has mejorao. Mueve la cadera y yo guao. Santa pero bandolera. Rompé la carretera callejera. Te bendigo en el nombre de Rosario Tijera. Te gusta el pariseo y toda esa bellaquera. Perre hasta abajo, ¿qué esperas? Ya. Que esto es pa' joder y pa' tripiar. Ya. Pa' que te pongas a sudar. Ya. De que te gusta comarda. Ya. Dale que cumple con la edad. Ya. Todas las mujeres que cojan su posición. Porque yo quiero que mueva el melocotón. 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 Porque yo quiero que mueva el melocotón. Ton, 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 ton. Melocotón. Ton, 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 ton. Melocotón. Métele hasta abajo dale. Melocotón. Si te gusta el ritmo dale. Melocotón. Ahora sube, sube y dale. Melocotón. Yo sé que te gusta dale. Melocotón. Métele hasta abajo dale melocotón Si te gusta el ritmo dale melocotón Ahora sube sube y dale melocotón Yo sé que te gusta dale melocotón Ton 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 Melocotón ton 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 tontó, melocotón Ton tontón, ton tontón, ton tontón, ton tontón, ton tontón melocotón muévelo, tra , más ruyoz muévelo, 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 muévelo Muevelo, tra , más ruyoz yo quiero ver que salgan y ya amén muévelo en el México Beber melocotón, David Jiménez, Alfredo Mix produciendo, yeah. Dímelo Cox, dímelo Manuel. Arroba Alfredo Mix oficial. Arroba Alfredo Mix oficial.